En Carlos Paz Televisión te cuidamos y nos cuidamos. Además de todas las medidas de seguridad para protegernos contra el COVID-19, también instalamos una cabina sanitizante en nuestras oficinas. Cumplimos desde el principio con todas las recomendaciones para que te sientas tranquilo y puedas seguir con tus trámites en Carlos Paz Televisión.